Tres guardias del sistema penitenciario están tras las rejas por la fuga de un peligroso reo acusado de violación y de secuestro. Ellos son Edgar Eduardo Calcoy, de 33 años, Osvaldo Antonio Schollcock, de 26, y Elmer Estuardo Pinzón, de 25. Los tres se desempeñaban como guardias del sistema penitenciario hasta hoy, que su carrera quedó en impase porque fueron capturados como presuntos responsables de la fuga del reo Melvin Roberto de León Rodríguez, de 28 años, presunto pandillero capturado el pasado 22 de junio en un sector de Villanueva junto a tres cómplices, todos acusados de los delitos de plagio o secuestro, violación y agresión sexual. Los cómplices de De León Rodríguez capturados en la colonia Ciudad del Sol, zona 4 de Villanueva, son Hugo Esteban Tejada Cetino, de 26 años, Víctor Alfonso Pérez Arriaga, de 25, y William Aníbal Maldonado Díaz, de 18. Los investigadores lo señalan de pertenecer a una clica de la Mara Salvatrucha, y al momento de la aprehensión les decomisaron armas de fuego, municiones, un cuaderno con listado de víctimas de extorsión, y rescataron a dos adolescentes de 14 años retenidas por la banda.